Hola, me llamo Matt. Hola, me llamo Jacob. Bienvenidos a Despierta America. Hoy vamos a hacer guacamole. Es muy delicioso. Guacamole se originó en México por los aztecas. Guacamole es un chapuzón en América. Guacamole es fantástico para su salud. Pueden comerlo a todas las horas del día. El guacamole tiene niveles muy altos en fibra. La fibra reduce el riesgo de los problemas de la corazón. También es una buena fuente de vitamina E y vitamina C. Potasio, cual es importante para mantener la presión a tierra, es abundante en guacamole. Cuando comen guacamole, sus reciben adicional beneficios del sistema inmune y del sistema digestivo. Los ingredientes son 4 tomatillos, el aceite de oliva, la sal y pimienta, 4 aguacates, tres limas, una cebolla, cilantro, un grande tomate, un habanero chile. Es muy picoso. Para comenzar, recalenten el horno a 400 a 25 grados Fahrenheit. Pongan los tomatillos en una asedera. Oñadan el aceite y sal y pimienta. Pongan los tomatillos en el horno y cocinen hasta que se carboniza la piel. Pongan los tomatillos en un tazón grande. Corten los aguacates longitudinalmente. Seperan la semilla. También seperenlos de los pieles. Ponganlos en un tazón grande. Mezclenlos. Experimacion las limas en el tazón. Revolvamos el jugo de lima en el tazón Corten el tomate y añadan el tazón Tengan mucho cuidado cuando ustedes cortan Corten los tomatillos Lavan el cilantro Quitan las canas del cilantro Corten el cilantro muy finamente Corten la cebolla también Añadan la cebolla Añadan los ingredientes restantes La pizca de sal La pizca de pimienta Ahora vamos a añadir el habanero al guacamole El habanero es un de los pimientos más picantes Necesitamos usar un poco del habanero para un guacamole picante Quitan las semillas porque son la parte picante Cortenlo muy finamente Finalmente añadan el habanero y mezclanlo ¡Holy guacamole! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!